hola qué tal lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes espero que todos se encuentren bien en el día de hoy buenos señores en el día de hoy les traigo una noticia horrible que tengo que compartirle con todos ustedes para que tomen conciencia de lo peligroso que está el mundo en estos momentos y de las cosas feas que están sucediendo tiene que ver este vídeo hasta el final porque las informaciones en el día de hoy son de suma importancia y son fuertes así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles la maestra hispana teresa de jesús cruz rubio de 49 años fue hallada sin vida en su apartamento en glendalees arizona en un horrendo crimen que ha dejado a la comunidad en estado de show la víctima fue encontrada decapitada y con múltiples puñalada siendo su hijo el principal sospechoso del asesinato este joven había sido liberado de la cárcel apenas 24 horas antes del trágico suceso cruz rubio trabajaba en songway había estado en contacto con su hermana a lo largo del día confirmando su asistencia a una reunión familiar que se planificaba como una fiesta sorpresa del cumpleaños sin embargo a no presentarse sus familiares comenzaron a preocuparse y decidieron acudir a su apartamento al no ingresar la familia recurrió a un cerrajero cerca de la 11 30 pm los familiares entraron al apartamento y descubrieron la escena del crimen el lugar estaba salpicado de sangre con la ducha aún funcionando y un bloque de cuchillo en el fregadero de la cocina el sargento de la policía glendalees brayan oskin ofreció detalle escalofriante en una conferencia de prensa confirmando que la mujer había sufrido una decapitación total y múltiples puñalada en diferente parte de su cuerpo uno de los cuchillos encontrado presentaba mancha de sangre y pelo lo que indicaba que alguien había intentado limpiarlo la hermana de cruz rubio había prestado su vehículo un todo terreno de color burdeo la víctima pero éste no se encontraba en el lugar de los hechos su hijo identificado como el sospechoso ha sido formalmente acusado del homicidio premeditado en primer grado y robo graves a medios de transporte actualmente se encuentra detenido en la cárcel del condado maricopa con una fianza de un millón de dólares en efectivo el gerente de relaciones con los medios de la policía de glendale josé santiago expresó su preocupación ante la gravedad del crimen afirmando que un individuo capaz de asesinar a su madre en tales circunstancias representa un riesgo significativo de violencia la comunidad sigue conmocionada por este trágico acontecimiento y se espera más desarrollo sobre la investigación bueno señores es algo triste y lamentable lo que le ocurrió a esta señora donde fue decapitada y tenía en su cuerpo múltiples puñaladas señores es una muerte horrenda y supuestamente el principal sospechoso de este horrendo crimen es su hijo quien se encontraba arrestado y fue liberado no tenía ni 24 horas señores que había sido liberado y miren que hizo a su propia madre oh dios mío qué opina usted sobre este trágico incidente y cuántos años de prisión se merece cualquiera que sea tu opinión déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta pero la noticia no termina aquí señores no se vayan ahora es que viene lo fuerte vengan a escuchar lo que está sucediendo ahora mismo con los clientes del banco popular si está parado es mejor que te siente porque te puede caer para atrás con estas informaciones que te voy a mostrar a continuación así que quédate hasta el final para que te dé cuenta de todos los detalles es increíble señores escúsenme que estoy un poco molesta pero es increíble yo está yo he estado escuchando yo he estado escuchando personas quejándose del banco popular con relación a deuda con relación a un famoso embalgue y todo eso lo escuché pero no hubiese tenido como el tiempo para detenerme hasta que me tocó a mí hasta que me tocó a mí resulta y acontece que yo fui porque a mí me han hecho unos unos depósitos verdad en mi cuenta del popular y veo que mi cuenta sale en cero cuando voy averiguo que lo que está pasando me dice la chica de servicio al cliente que yo tengo mi cuenta embargada cuando me dice que tengo mi cuenta embargada que le digo que porque me dice que ella va a solicitar el correo donde yo tengo el embargo ustedes ven todo esto aquí todo este documento miren todo este documento todo esto es una lista de personas que están embargadas hay algunos que han hecho ya la denuncia hay otros al igual que yo que apenas no estamos enterando ahora porque no teníamos conocimiento no lo sabían o no saben todavía puede hacer que algunas de ustedes estén pagando un dinero estén pagando una famosa deuda de 100 mil en el banco popular y no saben por qué también hay personas que seguro se lo están descontando de su salario y no tienen el conocimiento porque hay personas que no tienen el tiempo para irse a sentar al banco popular porque todos sabemos lo que uno ir a hacer una fila al banco popular para uno ir a servicio al cliente como le digo como le dije en dos vídeos anteriores en la lista acá la lista consta de doscientas perdón mil doscientas personas mil doscientas 30 personas que me imagino que son más yo me dirigí a la fiscalía en la fiscalía me dijeron que esa persona no puede ser condenado por dos veces por el mismo caso y es verdad pero que tenía que poner la denuncia de todos modos ahora bien yo quiero saber por qué razón el banco popular tiene que autorizarle a una persona a que a que le descuente de su cuenta un dinero sin conocimiento o por lo menos notificarle antes de decirle mire a usted se le va de contar tanto por tal deuda porque usted tiene un préstamo porque usted tiene un embargue o porque usted tiene un atraso lo que fuese pero notificárselo ahora yo quiero saber dónde están toda esta gente aquí yo tengo la lista de los nombres de cada persona su nombre y su cédula y el monto de 100 mil pesos todas con 100 mil pesos todas todas aquí yo tengo mucha gente que yo apuesto apuesto a mil que hay mucho que ni siquiera lo saben que tienen esta deuda ni siquiera lo saben porque al señor malvin joel soriano robles dominicano es este individuo porque ese tiene que ser que se lo engendró sataná en el vientre de la madre fue sataná que lo engendró a ese individuo porque solamente una persona que no tenga que no tenga coño mira dios mío señor que no tenga madre que no tenga madre para hacer este robo tan grande para hacer un robo tan grande a cada a cada uno de 100 mil de 100 mil pesos pero conjunto con la abogada conjunto con la abogada porque aquí aquí dice que la abogada de él es la licenciada isis perez solano es la abogada de él ese otra verduga ese otra fuerte también que esa esa no esa no puede tener hijo esa no tiene hijo ni tiene madre ni tiene hermano ni tiene primo ni sobre esa no tiene a nadie en esta vida que se presta esta charlatanería y ustedes saben lo que eso pero ya donde que uno va a parar con este país o no con este país no con este pedazo de tierra a donde que uno va a parar porque yo quiero que ustedes me digan a mí una gente que no esté trabajando que no tenga trabajo que simple y llanamente saque tenga una cuenta de ahorro de sabrá dios cuánto tiempo que me imagino que así es que hay personas que tienen mucho tiempo con una cuenta de ahorro del popular y vengan y le digan que tiene una deuda de 100 mil pesos y que si a esa persona por equio por yele les regalan 500 pesos se lo pone un familiar 500 mil o 2000 pesos ya sea para una comprita ya sea para pagar algo que esa persona no cuente con eso explíquenme ustedes creen que ustedes creen que estamos bien ustedes miren yo le voy a enseñar la lista una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete ay dios mío dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco cincuenta y tres páginas pero lo lindo del caso que no nada más el popular no es nada más el popular las personas que tienen cuentas dígase en el banco popular el reserva el escociaban a préstamo banco b de b de y el banco de pro américa santa cruz banco caribe banco vimenca asociación la nacional de ahorros y préstamos de asociación cibao y ahorros y préstamos sea que estamos jodidos todos los bancos todos los bancos lo tenemos jodido con este individuo repito con marvin joel soriano roble que bien ese no lo parió una mujer ese no fue parido ese no fue eso no se lo engendró satana a ese individuo pero lo que él no sabe que con los hijos de dios nadie se mete lo que él no sabe que dios es el ser más poderoso sobre la tierra o ni potente y que él lo va a pagar con crece a todas esas personas que con lágrimas en sus ojos llorando sabrá dios la gente que han intentado suicidarse por este hijo de la gran puta porque eso es lo que él un hijo de la gran puta abusador eso es lo que él sabrá dios la gente que se han suicidado se han se han hecho daño a sí mismo y se han endeudado más por este abusador pero que no se preocupe que ahí arriba hay un dios y que ese no se queda con lo de nadie con lo de nadie se queda cuando ustedes quieran saber el nombre tírenme privado ustedes me tiran que yo le pregunto yo le investigo si están aquí en la lista el que quiera saber el que quiera tener conocimiento si debe 100 mil en cada banco de República Dominicana que me pregunte a mí que yo tengo la lista aquí de cada individuo o cada persona involucrada abusador gol ¡Gracias!